Música Escúchame que no quiero perder así Esa amistad de años, la que yo te di Yo solo te he hablado, con la verdad Ella se me ha entregado, no me pude controlar Yo creí que no importaba para ti Muy tarde me di cuenta, que no es así Ella no es lo que crees, no es lo que mereces Aléjate, no te entiendo Ella me ha brindado amor No es sincero Ella me ha llenado, me he hecho, me he llevado en el corazón Perdóname, perdóname tú a ti Ya no quiero verte más No puede ser así Me has fallado, me has decepcionado Me engañaste, no es cierto Esa amistad será en mi parte Me duele tanto ahora recordarte Que te mal quieres Música Las manitos arriba y en alto haciendo Palmas Palmas Un, dos, tres, que se venga Música Y las manitos arriba y en alto haciendo Palmas Quisiera no decir adiós, pero debo marcarme No llores, por favor no llores, porque vas a matarme No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo Recuérdame a cada momento Porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo Sé que tu sonrisa a ti, que te mires delante Desde ahora en adelante Y viva el centro de mí Música Yo por ti Volveré Tú por mí Espérame Te pido yo Por ti Volveré Tú por mí Espérame No por mí Fiesta Y todas las manitos de Narrioche Como, como, como Fuerza DJ Uno Uno Dos Dos Tres ¡Adiós! ¡Una! No, no hay nada Como, como, como Mírame Yo soy la ura La que tiene fuego La que sabe que hay Son dice la caricia Que me mueve, que me hace enloquecer En la penumbra un misterioso Cada noche me desnumbra si te pierdes al amanecer Y por eso yo me junto ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace sentir mujer Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña Por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira Todas las manitos, todas las manitos Todas las manitos para arriba haciendo palmas Y otra vez el sabor de alas Voy caminando triste Que fui un ciento más fuerte desde que te fuiste Voy sin pena ni gloria Buscando todo en el puente de tu historia Y pensar que te vayas de cine sin nada Te regalé todo mi tiempo, no te importó ¿Cómo estás? Te ves muy bien embarazada Que bien que cambió tu cuerpo la cima que enojo yo Yo, mira, la tenés clara A la sol 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 No hay nada en el mundo que pueda lograrlo Nadie, no hay nadie que pueda cambiar lo que siento Lo que estoy sintiendo Eres tú mi amor, con Dios soluciona mi tristeza Eres lo que quiero y sé que me quieres Por eso no te dejaré jamás Porque yo te voy a amar hasta el final Música Nada podrá repararlo No hay nada en el mundo que pueda lograrlo Nadie, no hay nadie que pueda cambiar lo que siento Lo que estoy sintiendo Eres tú mi amor, con Dios soluciona mi tristeza Eres lo que quiero y sé que me quieres Por eso no te dejaré jamás Porque yo te voy a amar Hasta el final Música Toda la marito viene arriba Toda la marito viene arriba Música Ahí va Música Casi siempre estoy pensando en ti Me despierto sin saber el por qué Y la luna no me dice nada Pero siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunta dónde está Y me acuerdo de nuestras miradas En la noche que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Cuando estoy estoy soñando tú Cuando canto tanto para ti Cuando todo lo que encuentro es nada Casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas En la noche que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Música Cumbia Con más sabor Chica Amar Azul Música Vaya un saludo grande para la gente En esa vista Corrientes Música Música ¿Cómo dice? Hoy me dice que te vas Roto volverás Te sueños por un tiempo ¿Cómo? Porque no tienes que pensar Pero no sabes tú Amor lo que yo siento Siento que si tú te vas Te nunca volverás Y que vas a olvidar Pero tú me dices que no piense más de ti Que debo acostumbrarme Pero dime tú ¿Qué te voy a hacer? Si no tengo tu amor Yo moriré Si se viste aquí Nada te costará Olvidar este amor Por tu amor Palmas Palmas Cumbia Palmas Y las chicas solteras Palmas 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 Y las chicas solteras Esto es Con mucho amor Ajá Azul Venga Ahí no va Yo tomo licor Yo tomo cerveza Y me gustan las chicas Y la comida me divierte Y me excita Salgo la mañana Recorro boliches Me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas Junto a mis amigos En la noche me la paso Divirtiéndome En la noche me la paso Delirándome En la noche me la paso Divirtiéndome En la noche me la paso Delirándome DJ Pera DJ Agüita Los cabos Palmas 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 Y las chicas solteras Palmas 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 DJ, marca el registrador Te cruzaste un día mañana justo en mi camino Te la miré a los ojos, caminé contigo Que yo la lumbraba mi única ilusión De que me mirabas con el corazón Y aquí estoy sufriendo, aquí estoy llorando Recia, te conozco, ya me estás matando Y aquí estoy sufriendo, aquí estoy llorando Recia, te conozco, ya me estás matando Música Para, 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 a ver, a ver, a ver Una sola manito, las chicas solteras Una sola, una sola, una sola, una sola, una sola manito Jamás sin nadie me sucediera algo así ¿Quién me lo iba a decir? Lo lejos que estabas tú de mí Tan solo en mis sueños, fuiste mía No, si estando junto a ti No me parece realidad Fuiste como una estrella Yo nunca pude alcanzar Te alejabas más y más en la intensidad Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Estés a mi lado diciéndome te quiero Pisando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Y ahora más que nunca las malos arriba 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 Déjame sentirte una vez más, dame amor otra oportunidad En las noches solo hay soledad, sufro tanto porque tú no estás Quiero hacerte mía una vez más, estos besos no podré olvidar El divorcio no me hace llorar, tus recuerdos que no volverán Me da el amor, solo una oportunidad, una vez más, tus labios quiero besar Ay que dolor, siento porque tú no estás Al recordar, los tragos me hacen llorar DJ Agüita, DJ Vera La hora pa' que busquen las manos arriba, todas las manos bien arriba Con las palmas arriba, che, con las palmas arriba, che, lleno de un DJ Estoy pensando en vos y ya no puedo dormir Tanta pasión, tanto amor, nunca se podrá repetir Tanta pasión, tanto amor, nunca se podrá repetir ¿Con quién estarás ahora? Tal vez ni pienses en mí Estoy contando las horas, no vuelves y muero por ti Estoy contando las horas, no vuelves y muero por ti Ay, me la penita de amor Ay, me estoy llorando por vos Ay, me la penita de amor Ay, me estoy llorando por vos Tanta pasión, tanto amor, nunca se podrá repetir ¡Gracias! Las manitos arriba y en alto haciendo palmas ¿Y cuántas veces estando conmigo? Diciendo te quiero, pensabas en él ¿Y cuántas veces fingiendo cariño? Jugabas conmigo Y yo sin saber Oh, quiero decirte, si quieres irte, hazlo, aunque me cuela, es mejor No, voy a olvidarte, tú sabes bien Que no podría, pero tú, pero tú Vete con él, vete con él Y no vuelva a cruzar Cumbia, cumbia, ¿cómo dices? Que suenan y se escuchan las palmas de todos arriba, todos arriba Requilla por aquí, requilla por allá No sé lo que me ocurre, no sé qué está pasando y hoy debo decidirme Va transcurriendo el tiempo Que aún no he elegido Con el que viviré Entre él y tú A quien daré cariño, de quien serán mis besos, aún no lo sé Tan solo no lo sé Ha de seguir conmigo Ha de seguir conmigo Es el que llamaré Entre él y tú Entre él y tú Tengo que elegir A quien doy mi amor Entre él y tú Entre él y tú Debo decidir Quien te la es por ti Mi amante y señor Entre él y tú Tengo que elegir A quien doy mi amor Entre él y tú Entre él y tú Entre él y tú Debo decidir Quien serás por ti Mi amante y señor Mira Ya quiera El capo de la villa Ahora con fuerza Las palmas arriba Palmas Palmas Arriba y arriba Y arriba Y arriba Pa Pa Las palmas Pa 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 Y la mano Venga arriba Haciendo palmas 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 Un, dos, tres Días y días Sin verte Noche y noche Sin tenerte Pasa el tiempo Y no puedo olvidarme De ti Pasa el tiempo iantes ú Tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, rojo y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Cerveza, rojo y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras ¿Dónde estás? Quiero te veo Las manitos arriba y en alto asiento Vaipas 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 Y viene arriba Toda la marisco viene arriba Toda la marisco viene arriba ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Oy, oy, 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 oy! Ya querафs ¡Viva, viva, viva, viva! ¡ Där vers мой, oy, 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 ey, oy! ¡Oy, oy, 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 oy! Música La cumbia del bailarín, la bailan en Monterrey La cumbia del bailarín, la bailan en Nueva York La cumbia del bailarín, la bailan en el toquín La cumbia del bailarín, la bailan en Panamá Música Y ahora, el tambor de Rayito Colombiano Este es el sonido De México para el mundo entero Música Música DJ Auita, DJ Vera, Tucumán Mix Música 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 Música